qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo así es la navidad aquí en nueva york 2020 vamos ya hace mucho frío pero acá atrás mío aquí se encuentra la catedral san patricio saint petro's cathedral que es en english pero aquí es que vino el papa vamos a entrar a chequear que hay un poquito para demostrar ustedes vamos a hacer que elena prenda una velita pero este es completamente gratis pero aquí puede hacer una donación de 2 dólares la iglesia espectacular la catedral espectacular demasiado lindo el nacimiento hermoso en la que te parece la catedral ya se acerca el nacimiento de jesús muy lindo bueno acá vamos a salir esta catedral queda cerquita a time square como unas dos cuadras ahorita vamos a rockerfeller para ver que hay el árbol y mucho más bueno justo al lado de la catedral queda acá la muralla del sacks este es una pared o sea un edificio llenecito de luces en la noche tienen unos shows espectaculares que ya van a ver bueno aquí adentro hay muchas tiendas que uno puede ir a comprar vamos a entrar un ratito para ver que hay el amor aquí que quieres para mirar dios mío las tiendas caras están aquí adentro afuera justo adentro de sacks o sea tú ves el espectáculo aquí atrás tú lo ves en la noche bien chévere y bien pulenta y justo adelante de esto está el hermoso árbol justo adelante está hermoso muy lindo de acá se ve precioso en la noche espectacular más adelante lo van a ver en la noche de día muy bonito pero en la noche uff es otra cosa esta zona como la zona muy turística atrás mío hay mucha gente tomándose fotos que estuvieran aquí es muy bonito y muy hermoso especialmente acá en invierno aunque haga mucho frío pero en verdad el frío se va después es impresionante es tienen que venir a pasar una navidad aquí en nueva york si uno tú que recomiendas y es muy lindo lo más que me encanta de rockefeller es arbolito patinar me gusta patinar verdad es un deporte es algo hermoso a mí antes no me gustaba porque me caía mucho pero vamos a patinar tenemos un problema que tiene que hacer reservaciones pero todo está agotado y para poder entrar ahorita 90 dólares usualmente los tickets es 30 dólares pero no voy a pagar 90 dólares por persona o sea yo y gaby sería 180 dólares para entrar no voy a pagar 180 dólares será para la próxima yo ya patiné tengo un vídeo o sea mi segundo vídeo del canal fuimos a patinar aquí que fue muy chévere en verdad vamos a patinar en otro lado que ya he hecho la reservación va a ser en brian park bueno aquí tenemos el trío en la catedral sacks y rockefeller que más pueden pedir nueva york todo queda cerca bueno solamente en esta zona porque nueva york en verdad si es mucho mucho muy grande que no se caiga la en la que no se caiga elena esto es lo que decíamos a todo está enrejado no hay mucha gente verdad que piña que no dice la reservación a tiempo y mira está santa patinando bueno este año es muy diferente en verdad si no era antes aquí se llenaba full de gente hoy es domingo y hasta una semana de navidad y no hay mucha gente en verdad no hay nadie vacío pero bueno estamos aquí disfrutando vengan acá no vengan este año no vengan en otro año vengan cuando todo esto se desaparezca así puedan disfrutar más de nueva york puedan tener más libertad y no le apresuren porque no están apresurando la gente quiere tomarse fotos y los guardias no están votando y pues ya saben vamos a comer una salpita de ramen ahorita antes a David no le gustaba el ramen ahora sí le gusta el ramen hemos pasado ahorita por varios restaurantes pero tenemos uno en particular que nos gusta mucho que se llama Toto Ramen vamos allá a mi letra no vale bueno esta es la gran tienda de M&M's hay tres pisos de puro M&M's si te gusta el chocolate vengan aquí M&M's cuál es tu favorito M&M rojo negro blanco azul verde amarillo naranja cuál es tu favorito M&M's cuál es tu favorito M&M's cuál es tu favorito jugador de fútbol el tradicional me gusta mucho el amarillo me gusta el amarillo el tradicional es el rojo no amarillo es el tradicional como M&M's si el amarillo es el tradicional el amarillo es el tradicional y también el chocolate que es marrón ya ahorita a donde vamos al ramen pero porque te gusta el ramen ahora antes no te gustaba no me gusta pero solo me gusta el pollo esa carne cruda no como neva dije wow las calles de Nueva York están pero otro modo a modo 2020 vamos a comer aquí después un donut la regresa miren la zona hey si ustedes no saben de esto de Krispy Kremes Krispy Kremes es más popular que el Dunkin' Donuts ok si tú en tu país comes Dunkin' Donuts porque crees que el Dunkin' Donuts son los mejores donuts que te puedes conseguir estás equivocado tienen que probar Krispy Kremes ah definitivamente uy me mato para allá en serio prueben ahí esos donuts son deliciosos no sé si se siente no no una mano solo ve como la habilidad Elena está mirándome va a probar ay caray creo que voy a caer Bueno acabamos de comer en Toto Ramen, muy delicioso, quédate satisfecha? Si, estoy bien lleno. Estuvo muy bueno. Recomendamos mucho Toto Ramen, vamos para Times Square ahora. Después de Toto Ramen hemos venido a Krispy Kreme para comprar unos deliciosos donuts. ¿Cuál vas a querer? No sé, nunca venía aquí. El de chocolate, ¿eh? Mi favorito. Con un cafecito brutal. Probamos. Vamos a ver. En verdad el donut es bien suavecito, así como, pero ese de fresa está un poco dulce. En verdad el chocolate también está bien dulce, pero es un donut. A mí suavecito. Bueno gente, estamos acá en Times Square. Aquí en esta zona es la famosísima Times Square. Aquí es donde toda la gente viene a ver la gran bola que está ahí arriba. Para Año Nuevo acá la gente, uff, una cantidad de personas que vienen de todo el mundo. Estos son los steps, que la gente va usualmente ahí a subirse, a tomarse unas fotos espectaculares. Esta es la famosísima Times Square, aquí en Navidad. Aquí es como se vive aquí. No hay mucha gente, en verdad. Aquí la gente se está casando, la gente se están tomando fotos. La gente, lo que viven aquí, la mayoría. No hay muchos turistas, no se ven muchos turistas. Esta ciudad es otra cosa. Miren las luces, como se iluminan. Una ciudad espectacular, en verdad. Cuando uno entra aquí, es como otro mundo. Está frío hoy, ¿no? Sí, hoy día es demasiado frío, en verdad. Aquí puedes encontrar unas variedades de restaurantes y también muchas tiendas. Por ejemplo, acá está Pelé Soccer, una famosísima tienda de Pelé. Disney Store, que ahorita vamos a ir porque vamos a ver qué podemos conseguir para Elena para Navidad. Está Swatch, Sephora, American Eagle, Express, que también me encanta ese lugar. Yo compro mis cosas mucho en Express. Pero vamos para Disney, a ver qué hay. Yo creo que está solo para entrar en internet. A mí me encantan mucho Sour, en serio. Bueno, aquí cerquita de Times Square, a dos cuadras, te encuentras toda esta cuadra, lleno de luces. A una cuadra de Rockefeller, a una cuadra de Times Square. Muy lindo esta zona. Miren. Me encanta la Navidad. Le está gustando, ¿eh? Sí, a ella le gusta todo. Le encanta Nueva York. No le gusta nada. La vamos a pasar todo el día acá en Nueva York y está muy tranquila. Ella solo llora porque quiere salir del coche para disfrutar solo eso. Sí. Pero si uno se queda así, tranquilísima. Justo atrás mío está Radio City. Aquí es donde están los conciertos más chéveres. Así como Madison Square Garden tiene los conciertos más chéveres, Radio City también se han presentado artistas muy importantes. Ahora estamos de vuelta a Rockefeller de noche y la cola se ha aumentado más. Aquí está. El hermoso árbol de Navidad. Wow, qué lindo. Hermosito. Hermosísimo. Aquí está. Mirá. Hay gente que te venden para que se tomen una foto. Mucha gente acá te ofrecen para tomarte una foto bien chévere frente del árbol. Sinceramente pues cobran como unos 20 dólares creo aproximadamente. Pero tranquilo, tú vienes acá, te tomas tu foto bien chévere y luego lo revela después. Sale espectacular. Antes se podría caminar todo eso, pero ahora por la normalidad todo está cerrado, todo está rejado. Igual al otro lado no se puede acercar al árbol. Una pena este año pero se disfruta, se puede disfrutar. Vamos a tomar una foto todos. Bueno, todo fue una experiencia muy rápida, pues aquí está la foto, ahí está el árbol. Ahí está el patinaje, todo chévere. Vamos a seguir por allá a ver el show. Bueno, me acaban de informar. Hey, me acaban de, escucha. Hablé como un policía y me dijo que cancelado. El show de los Saks está cancelado. Hace poquitos días vi en los Instagram de unos parceros, parceras que estaba funcionando. El show había continuado. Pero recién por lo que estamos pasando lo han cancelado y bueno, no va a haber show este año. Qué pena, una pena en verdad. Queríamos verlo, ¿no? Pero igual de todas maneras aquí le dejo unos clips de videos anteriores. Bueno, ¿qué tal gente? Estamos acá ahora en Bryant Park. Justo atrás mío. Allá está, en Empire State Building. Bueno, aquí en este parque, imagínense en el verano, es todo verde. Pero lo convierten así. Convierten en un parque de patinaje, árboles, de tiendas. Muy chévere para janguear, para atraer a tu familia, para atraer a tu novia. Muy bonito aquí este parque. Bueno, como no podíamos patinar en Rockefeller, venimos acá a Bryant Park. Vamos a patinar ahorita en unos minutos. Solo vamos a pasear un rato, vamos a comer. Y aquí está la chocolatada para calentarnos un rato. Pero qué bonito, en verdad, sí. Oye, en verdad, este como mi primera vez, va a ser mi primera vez patinando aquí en este rink. Se ve muy bonito por afuera. Vamos a ver adentro qué tal. La experiencia, ¿no? 40 dólares me costó por cada entrada. Yo, para mí y Gaby, 80 dólares. Bueno. Es por la temporada. Es por la temporada, en verdad. Porque anteriormente, bueno, cada temporada, depende del mes que vengas, varía los precios. Luego en diciembre, estamos en el mes de diciembre. Está a 36 dólares. Increíble, ¿eh? Por eso estamos pagando 36 dólares. O sea, me salió 80 dólares para estar acá. Vamos a entrar aquí un ratito, media hora. Primero saldo y segundo. Ganar en la loto. Bloguera brasilera, ¿estás lista para patinar? Sí, pero en verdad, tengo un poco de miedo. La última vez, estaba patinando súper bien. Y una persona sí chocó conmigo. Y yo caí. Simplemente casi me jodí. No, amor. Yo no voy a meter al centro, ¿entiendes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Poco a poco. Porque si uno te choca, te jodí. Pero estás conmigo. Oh, gran cosa, bien. Ya comenzaron a limpiar, porque vamos a ir nosotros. Nos toca, nos toca, nos toca. Está asustada. Vamos a recoger los patines. Bueno, aquí están todos los patines. Mira, todas las tallas que te encuentras aquí. ¿Cuál es tu número? 13, ¿no? 13. Sí, 10. A mí me gusta apretadito. No me gusta que quede suelte porque si no me resbalo y me saco a la michi. Hay un truco para poner estos patines, ¿sabes? Agarra la puerta. Y uno. Y uno. Y uno. Dos. Y dos. Y vamos a hacer un poquito. Ahí. Y vamos a hacer un poquito. Ahí. Ponga la bolsita. ¿Sabe para qué la bolsita? Ponga la bolsita. La que invita a tu piscina acá. La pez puede caer. Ponga la bolsita. Ponga la bolsita. Ponga la bolsita. Vas tú, amor. Vamos. No me acuerdo cómo va a patinar. Bueno, es muy difícil, pero es muy difícil. Tienes que tener muy cuidado. Bueno, qué chévere es acá, ¿eh? Patinar. Muy chévere. Gaby está por allá agarrándose. No dejan grabar acá, pero un pantal que estaba grabando por allá. Lo han detenido, pues. Aquí, mira, mira. Ahí no dejan. Acá hay mucha seguridad. Pero bueno, hicimos un rato. Bueno, no me están dejando grabar acá. Así que se lo dejo aquí a mi madre. Que no va a grabar desde afuera. Por eso es que aquí es muy chévere, Nueva York. Otra cosa. Siempre hay cosas que hacer. Verano, invierno, primavera, otoño. No importa. Por eso es que esta es la mejor ciudad del mundo. Recuerda, tu mapa de color, o nariz, o tu boca, o tu boca. Wow, qué bacala experiencia. Sí, me he petado oliendo. Hey, ni uno de los dos no caímos. Veo el banco. Hey, ¿qué hacemos con las bolsas? Sí, la quita, no te lo muevo. Qué bacala experiencia. Sí, no caí. A mí me gustó más acá. Vengan acá. En vez de Rockefeller, vengan acá a patinar. Porque los patines se fueron muy cómodos. Un poquito más barato que Rockefeller. Vengan acá a patinar mejor. ¿Qué dices? Ah, la primera vez que patiné siempre fue aquí, pues, hacia mi tercera creo. ¿Sabes que nunca has patinado en Rockefeller? No. Hey, solo que en Rockefeller la vista es muy bonita porque ahí está el árbol. Entonces, por eso es que cuesta un poquito más caro. Pero en verdad es bonito, solo que la experiencia de patinar aquí me pareció mejor. Bryan Park. Y así es como se vive aquí la Navidad en Nueva York. Aparte de toda esta ciudad, también hay casas que decoran muy bonito. Eso será para otro video que también lo voy a enseñar más adelante. Pero así es como se disfruta acá en esta ciudad maravillosa. La mejor ciudad del mundo. Si no has venido, vente para acá. Ven a pasar aquí tu Navidad. Si tienes familia, pues vente aquí a visitarlo porque en verdad no lo vas a pasar nada mal. Todo bien, todo chévere. Dale like, suscríbete. Y nos vemos en otra ocasión. Sigan mirando más videos. Chau.